hola amigos cómo están cómo han estado cómo se encuentran espero que bien bueno amigos hoy les traigo unas riquísimas trufas de chocolate espero y les guste este es un pequeño postre que se le hacía yo mucho a mis niños cuando estaban pequeños y a ellos les encantaba este postre que yo les hacía espero y a ustedes les guste también la receta del día de hoy que les voy a compartir bueno amigos vámonos a la cocina a preparar este rico postre hola amigos cómo están otro día de recetas hoy no va a ser un guisado o una receta muy laboriosa hoy les comparto un rico postrecito hoy vamos a hacer unas riquísimas trufas de chocolate bueno espero y les guste esta receta que les quiero compartir el día de hoy los ingredientes son una leche condensada dos galletas marías un poco de coco rallado nuez en granillo o en pedacitos como como le llamen muchos y un poco de cocoa o chocolate en polvo bueno iniciamos la receta del día de hoy bueno en la licuadora en una bolsa vamos a a moler las galletas o hacer las pedacitos pedacitos casi polvo así vamos a ir moliendo todas las todas las galletas de los dos paquetes bueno ya en un recipiente vamos a ir poniendo todas las galletas vamos a moler los dos paquetes bueno miren ya ya molimos aquí los dos paquetes de galletas le vamos a poner un poco de chocolate en polvo también le vamos a ir agregando la lechera poco a poquito y le vamos a mover tenemos que formar una una masita que quede manejable para hacer las bolitas así vamos a hacer con toda la lechera vamos a ir agregando le da la leche condensada hasta formar la la masita yo creo que se va a llevar toda la la latita ahorita les digo cuánta cuántas se llevó dejen batirle muy bien aquí para que se vaya incorporando también a esta mezcla le vamos a poner este un poquito de nueces para que queden bien ricas estas trufas vamos a seguir incorporando aquí ahorita les muestro cómo queda la masita bueno amigos ya tenemos la la masita ya con las manitas bien limpias me engrase un poquito las manos hacemos bolitas así miren chiquitas de como ustedes quieran ya sus trufas y las vamos a pasar ya sea en con nuez o las decoran con unas con nuez otras con coco con lo que ustedes gusten miren estas de nuez y las vamos a ir poniendo aquí yo tengo este que me regalaron unos chocolates o en unos compran capacillos de esos que son para pan que es hay de esos capacillos pequeños los pueden comprar miren este la vamos a agregar aquí a al chocolate miren cómo queda esta de chocolate y así vamos haciendo todas de diferentes decoraciones pueden hacerlo de de coco azúcar glas también bueno y ya ustedes deciden de qué quieren sus sus este trufas bueno aquí vamos a quedarnos a hacer estas ricas trufas miren estas sería de de coco aquí se le pega entre la masita el coco y así las vamos vamos a ir decorando bueno amigos déjenme terminar todo esto y seguimos bueno miren amigos cómo van quedando cómo ven estoy haciendo de varios de de chocolate de azúcar glas de nuez y de coco y todas están quedando muy bonitas muy 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 bonitas como ven se les antojan estas ricas trufas las pueden hacer para algún regalo o algún obsequio para alguien o para sus hijos para cuando ustedes gusten estos postrecitos son muy sencillos pero muy ricos bueno ya les muestro ahorita que acaben bueno amigos ya vean aquí el resultado final de estas ricas trufas yo las puse en esta cajita pero ustedes ya le dice ya les dije ahí donde venden las materias primas venden capacillos pequeños los pueden poner ahí y darlos de regalo o dárselos a sus hijos para que no se estresen como un snack bueno eso sería todo por el vídeo de hoy amigos espero que esta receta les guste y sea de utilidad para ustedes bueno provechito amigos bueno amigos ya terminamos el postrecito del día de hoy nomás acabé de hacer el postre y luego luego los niños a comérselo todo bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo de hoy la receta que les compartí este rico postre muy sencillo pero fue con mucho cariño y me acuerdo cuando ellos estaban pequeñitos como les gustaban estos ricos dulcecitos que les hice el día de hoy bueno amigos esto ya sería todo por el vídeo de hoy muchas gracias por todo el apoyo por favor déjenme su like suscríbanse y sigan apoyando el canal amigos muchas gracias se despide de ustedes su amiga rosy que tengan buena tarde amigos bye